Muy buenas a todos, aquí HugoWolf. Seguimos en Jurassic World, en nuestro fantástico parque jurásico de dinosaurios, en el Zooticon. Algunos de ellos han crecido, he dejado pasar unos minutinos, tampoco mucho, es decir, he ganado unos 30 o 50 visitantes, y si os fijáis, ya han crecido los monstruos del lago Ness. Fijaros que bonitos. No entiendo por qué tienen ese color, pero bueno, lo tienen. Sin embargo, estos todavía no han crecido, mira tu bordón. Bien, los puse a la vez y no han crecido. Igual tiene que recibir la visita del médico, no sé. O comer un poco, la verdad, no sé cómo funciona en ese aspecto el juego. Es un poco raro. Uy, estos son desechos, vamos a quitarlos antes de que nos demos cuenta. Ah, sí, mucho mejor. Vale, ¿qué tal van los galliminos? Bien. Aquí hice un caminito para cerrar esta parte, y aquí voy a poner dos instalaciones, creo. O una. Los platosauros yo creo que son grandes. Solo son grupos refamiliares reducidos. Vale, voy a poner dos. No necesariamente como andarán, pero bueno. Así. Así. Y así, vamos a ocupar todo. Epa. Se me coló la L. Vale, pues vamos a poner platosauros. Vamos a poner un par. Y la puerta antes de que se me olvide. Hay que cambiarla de sitio. Ahí, mucho mejor. ¿Qué le gusta el platosauros? Vamos a verlo antes de nada. Bosque de hoja caduca y los tericesos, vale. O caduca. Bosque de hoja caduca y los tericesos, vamos a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar tranquilamente. Primero el borde. Despacio, pero con cuidado. Muy bien. Ya tenemos la base. Un poco de agua. Con eso igual vale. Y algo me dice que un poco de tierra van a querer. Y un poco de hierba. Todos quieren hierba, sí. Y si algo de esto no lo quieren, luego se cambia. No hay problema. ¿Y cuál era lo que querían? Los terices. Me ha puesto que era esto. Vamos a poner como el bosque un poco pastelado. Para que la gente pueda disfrutarlos. Así. Y rocas. Vamos a poner rocas. Un poco de todo. Grandes. Alguna mediana. Y alguna pequeña. Y esperaremos a que vengan los médicos. Pero no les vamos a meter uno ahí. Pequeñito. Vale. Perfecto. Cuando salgan ya iremos viendo qué tal es. ¿Qué nos queda? Esta parte de aquí. ¿Qué nos queda de dinosaurios por meter? Nos queda... El teleophysis. Creo que no lo tenemos, ¿verdad? Porque estos serán galleminus. Alosaurus. Erasaurus. No. ¡Coño! Pero que han tenido un terresito. Como un Jurassic World... En Jurassic Park 2, ¿no? O era la 1. Ahora mismo no me acuerdo. Mira, chaval. Qué bien. Se reproducen. Estos no han tenido crías todavía, ¿verdad? No. Pues estos son los más grandes del juego. Yo quería que tuvieran. Vale. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo van los visitantes? Bueno, cerca de 600. No va mal. Muy bien. Vale. Como decíamos. Vamos a poner... ¿Qué podemos poner aquí? Celophysis. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo mejor. Vamos a poner celophysis. Pero antes de nada... Lo que estoy pensando es poner una especie de lago... Aquí. Y hacer... ¿Cuántas nos quedan? Si nos quedan cuatro, pongo una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí... Y un lago en medio. Vamos a ver. Nos quedan... El Gaudisteris no me suena que lo tengamos. Ayuminos sí. El Cerratus sí. El Rosaurus sí. Vale. El Celophysis. El Gaudisteris seguramente. El Gantosaurus tampoco lo tenemos. Van 3. Y... Y el Quentosaurus tampoco. Es decir... Es posible que justo nos queden esos. Así que son cuatro. Es decir, que quedaría perfecto la instalación... Lo que estaríamos entrando. Pues vamos a ver si somos capaces de ponerlo. Más o menos las instalaciones tendrían un tamaño adecuado. Así que... Yo lo veo bien. Los que son un poco mayores... Vamos a poder ponerlos perfectamente. Así que... Vamos a ver qué tal... Es decir, que parte de aquí. No es mala idea. Pero me gusta más la idea de que esté centrado. Es difícil hacer algo centrado. Vamos a poner eso ahí. Y vamos a poner... Que el charco sea... El laguito. Yo creo que así está guay. Te sobra. Cumple la función. Que la idea es que sea como un lago artificial para pasar cerca. Así. 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 Y ahora vamos a ponerle un poco más de relleno. Así. Esto lo voy a quitar. Eh... Coño. Vale. Y ahora voy a poner unas verjas. Que van a ser... Yo creo que estas están perfectas. Para esta situación. Vale. Aquí... ¿Qué puedo poner? Doble camino, sí. Yo creo que es lo mejor. Y aquí... Yo estoy pensando que igual una pequeña zona de merendero. Para que así venga también alguno a merendar. Y así ponemos otras dos aquí. Una aquí, otra aquí. Una aquí y otra aquí. Y aquí la zona de merendar. Creo que eso está bien. Vamos a ver. Tampoco una zona tan grande como la otra. Pero... Lo justo. A ver. Opa. Vale. Así. ¿Qué tal quedaría con este tipo de suelo? Vale. Ponemos otra valla. Que sea algo así... De seto. Por ejemplo. No me parece que quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Yo creo que... Voy a quitar una más de aquí. Así. Perfecto. Vale. ¿Qué vamos a poner? Podría poner un restaurante. Porque había restaurantes de los de dinosaurios. Sí, ¿no? ¿Dónde está? Recreativo para niños. Tienda de regalos. No lo veo. No, pues mira. Voy a poner puestos de estos. Coño. ¿Cómo es? Así, ¿no? Vale. Sí, es así. Esto es tienda de regalos, ya. Recreativo para niños. Y tienda de regalos. Bueno, no está mal así. Meca. Que había un tobogán aquí. Lo tengo que poner... En el sitio este. ¿Os acordáis? ¿Cómo lo encajo yo? Veamos. Es que va a tener que quitar bancos. A ver si así encaja. Sí, así encaja. No sé si les vale, pero... Va, siguen teniendo un par de bancos. No queda mal eso ahí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que queda bien. Vale. ¿Qué más? Un puesto de... De esto. Nada. Creo que el tobogán lo voy a quitar. Voy a poner uno de estos. Ya no me cabe más. No me cabe más. Todo lo demás es de tal. Esto es de tal. Ah, este puñito. Y aquí unas mesas. ¿Dónde hay mesas? ¿Qué es esto? ¡Oh! Mola. Así. Así queda bien. ¿Dónde están las mesas? No me va a quedar sitio para mesas. Ya verás. Ah, vale. Que las mesas son del otro. Vale. Estaba yo despistado. ¿Dónde están? Aquí. Así debería de valer. Aunque no estoy seguro de... De si vale. Pero bueno. Vamos a ponerlo así. Esa última no me gusta. Y ahora vamos a poner... Coño, una estatua. Mola. Papeleras. Que hay que meterlas siempre. Y bancos. Que vamos a poner por aquí. Yo creo que está quedando bastante chulo. Aquí creo que va a poner algo en medio. ¿Qué puedo poner? Un volcán. Oh, pues no ha quedado mal, ¿eh? Vamos a ver dónde está. Lo puse. Lo puse. A ver. Cuatro. Cuatro. Ocho. Dios. Sin hacerlo a medida. Creo que lo hice a medida. Me parece, ¿eh? Porque parece que está centrado. No cabe. Tendría que poner algo más. ¿Y si pongo una fuente? ¿Qué otras cosas hay por aquí? Algo más espectacular. Un jardín chino. Un jardín zen de estos. No me convence. Demasiado... Pequeño. Esto me gusta para ponerlo aquí. Oh. No, ahí no. Por aquí. Ah, sí. Ahí me vale. Venga, vete y lo pongo. Quítate. Ahí, ya está. No queda mal eso, ¿no? Ahí en medio. Vamos. No sé, yo creo que queda mal. Vale, vamos a terminar con esto. ¿Qué es esto? Eh, demasiado cuqui. No, vale. Eso no sé qué es. Esto no cabe. Bueno, voy a... Voy a coger un cuadrito más de cada. Así. Y ahora lo voy a poner. Vale. Ah, pues sí. Yo creo que está bien así. Y aquí... Es que esta jaula va a ser pequeña. Nada, sí. Vamos a dejarlo... De paseo. Normal. ¿Dónde se parte? Creo que esto es lo ideal. Vale. Y vamos a poner ya la muralla. Muralla, sí. Bueno. Ah, por aquí. Por aquí. Ah, sí. También no tengo claro lo que poner, así que... Aquí puede ir... Y bueno, ¿dónde ya teníamos? ¿Cuál era el de los de arriba que nos faltaba? Quintrosaurus. Vale. ¿Pequeño o mediano? Entiendo yo que cuatro. Vale. Yo creo que es suficientemente grande. Así. Y aquí vamos a meter la otra. Con esto casi estamos finalizando el parque, sí. Que no se me olvide. Quintrosaurus. Quintrosaurus. Perfecto. En esta. ¿Qué podemos poner? Y guanodon dos acaba de parir. Uh. Muy bien. Venga. Que se me ha acabado de olvidar. Pero con la cosa de hacerlo todo ahora, no me di cuenta y dejé a estos a su suerte. Espero que los pobres no estén muy mal. Hay demasiado terreno de tierra. Tierra. Ah, vale. Sí. Demasiado terreno de sol tropical. No hay suficiente agua dulce. No hay suficiente terreno. La hoja caduca. Vale. Vamos por partes. La hoja caduca. Vale. Hasta aquí. Vale. Hasta aquí. Y ahora un poco más de salada. Epa. Ese ya no. Hay demasiado terreno de suelo tropical. No. Oja. ¿Cuándo yo puse el suelo tropical aquí? No. ¿Dónde está? Ya empezamos otra vez. ¿Dónde me lo dejé? Porque con árboles esto es imposible de buscar. Vale. Ya está. Eso parece. Vale. Pues estos creo que así están bien. Ahora vamos a poner un refugio. Que no sé qué tipo de refugio quería. Eso ya es otra historia. Este refugio me parece muy pequeño para ellos. Ah, pues sí. Sí, les vale. ¿Cómo vamos de visitante? ¡650! ¡Ostras! Pero han venido muy bien en este momento. Bien, 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 bien. Sí me gusta. Que se vaya llenando. Igual estoy poniendo demasiado licopodio, pero no puedo parar. Es que es tan pequeño. Vamos allá. Rocas. No sé cuántas querrán, pero vamos a ir poniendo por aquí. Agua dulce. Siempre. Todos quieren agua dulce. Vale. Vamos a dejarlo así. Luego ya me dirán ellos lo que quieren. ¿Qué tal va el parque? De momento parece que va todo correcto. ¿Ya crecieron estos? ¡Coño! Hay tres. Pero si había puesto... ¿Había puesto tres? O es que parirían. Nada, seguramente parieron. Muy bien, pues vamos a seguir. El aerosaurus ya creció. Míralo. Joder. Los aerosaurus ya crecieron. Uf, hay que quitarles los desechos. Entiendo yo que cuando rompen árboles es porque les sobra. ¡Ostras! Monstruos del lago les ha salido el huevo. Esos que parieron uno ahí también. ¡Qué bien! Tenemos mogollón de dinosaurios. ¿Y estos? ¿Por qué no paren? Los aerosaurus. Bueno. Pues para terminar un poco el episodio, vamos a ver qué ponemos aquí. Mira, la gente está empezando a acercarse. ¿Cómo creéis que está esto? Yo creo que está bien. ¿Qué otra cosa se podría poner? Algún banco más. Cierto. Uf, al límite. Así. ¿Y esto qué son? Antorchas. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Ah, vale. Una fuente de regadera. Bueno. ¿Por qué no? No. Así. 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 Bueno, así parece que ya es otra historia. Mira, pues sí, 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 es cerca gente, sí. Yo creo que era lo ideal aquí. Así que yo creo que es un acierto haber puesto esto. Vale, vamos a ver de los pocos que nos quedan por venir por aquí. Eh. ¿Cuál era? Acabamos de poner el Kentrosaurus. Y nos queda por poner el... Cantosaurus. ¿No? Creo que sí. Vamos a hacer un repaso. Cantosaurus. No. No. No, no. No, no. Es que ya tenemos tantos que... Ay, mira, estos pobres aquí encerrados. De verdad. Vaya miseria de instalaciones las hice aquí. Pobrecitos, de verdad. Muy adecuada. La verdad es que esta es la instalación de lejos más visitada segurísima. Madre mía, que de gente hay ahí. Fue un acierto sin duda. Oh, ostras. Repara eso, amigo. No queremos tener un disgusto. Ahí. Ya está. Pues eso. Que fue un acierto poner aquí al Spinosaurus y al Spinosaurus Rex. Porque... Porque... Captan muchísima atención y son de los que a la gente más le gusta. A ver, científicos. ¿Dónde estáis? El 16. Vamos a ver... Vamos a ver... Si vienes para aquí. Estamos hablando que vamos a poner a estos. Campto Saulus. Cierta. Y viven... Uy, eso ha sonado a que han salido. Grupos o... Grupos familiares pequeños. Le vamos a poner cuatro. Bueno, mira que bonos son estos al salir. Dios, que ruido. Hierba. Agua dulce. Demasiado terreno en el conifras. Bueno, vamos a empezar. Hierba. Ya está. Hierra. Y agua dulce. Y agua dulce. Y agua dulce. Joder. Lo quieren todo, ¿eh? Sumergido. Vale, ya está. ¿Qué más? No hay hierba. Y hay demasiado de suelo conifras. Vamos a poner más hierba, no te preocupes. Vale, hasta ahí. Muy adecuada. Perfecto. Y vamos a dejarles justo antes de terminar el episodio, un poco a estos adecuada esta. A ver que podemos adecuarle a los Camtosaurus. Que, por cierto, hay que ponerlo aquí. Vamos a ver. ¿Era coníferas? Pues conifras a tope. Joder, qué ruido hace esos. Es horrible. La verdad es que aquí podría haber aprovechado todo esto. Ahora que lo pienso, no me convence. Pero bueno. Ya no lo voy a cambiar. Vamos a ponerle los árboles por este lado. Y este lado que lo usen para verlos la gente. Rocas. Así. Vale. Un poco de agua dulce. Vale. Un poco de agua dulce. Vale. Así está bien. Ya veremos luego lo que quieren de más. Pues nada. Ya tenemos muy, 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 muy encaminado el parque. Por no decir que está casi, casi acabado. Nos quedaría rellenar este hueco. Que lo vamos a rellenar con los dos que quedan. Y nada. Y poco más. Y puede que al final del último episodio se me ocurra hacer una cosilla. Así que bueno. Espero que estéis atentos para verla. Uy, me cago en la hostia. Mira este como va corriendo. Haz el favor. Repara eso. Vale. Ya está. Pues nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Jurassic World. Y espero que os haya gustado el capítulo. Hasta otra.